Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ferry, pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en DayZ y vamos a comenzar nuestra aventura post-apocalíptica. Nuevamente, después de mucho tiempo, regresamos a DayZ, chicos. Vamos a comenzar, estamos en un servidor interesante. La verdad, todos hablan español aquí. Dije, bueno, después de un tiempo fuera de DayZ, quiero recordar cómo eran las mecánicas y todo. Y dije, bueno, voy a entrar a uno donde hablen español para ver si cuando me pierda... ¡Oh! Un sprite. Para cuando me pierda, pues me puedan explicar un poco, ¿no? Y pues no sé, va a estar más... un poco más divertido, entre comillas. Ya que pues como no recuerdo mucho del juego. Así para después podemos estar con los gringos. Hablarles en Spanenglish. Y pelear con ellos. Pero bueno, ahorita vamos a empezar en este servidor. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Justamente voy apareciendo. Es el primer día de Wipe. Ayer lo probé un poco. Y me dijeron que hoy iba a haber Wipe. Así que empezamos todo de cero. Todos empezamos como Bambis, me habían dicho. Literalmente porque... A ver, ¿cómo era? No, no, no. Aquí no. Aquí. Nivel Bambi. Aquí es un servidor de héroes y bandidos, ¿ok? Eres héroe si matas zombies. Y eres bandido si matas a las otras personas. Así que ahorita tenemos cero de todo. Para que vean que vamos empezando... No me acuerdo cómo quitar esto. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué encontramos. Aquí tenemos unas casitas. Estamos en... ¿Dónde estamos? En el fish. Ah, no. Fisher Camp está aquí abajo. Aparecemos aquí. No me dejó elegir dónde aparecer. Simplemente aparecí así de la nada. Y aparecimos en este lugar. No he encontrado nada interesante, la verdad. Pero vamos a ver qué tal nos va. A ver qué hay por aquí. Quisiera encontrar, más que nada, una mochila. Una mochila ahorita me vendió... ¡Uy! Una casco de moto. Con esta no voy a ver del todo bien. Así que pues... Fuera. Vamos a ver qué hay en esta casita. Lo bueno es que aparecimos en un lugar que hay edificios. A ver... Uy, alguien apareció aquí, ¿eh? Porque esta camisa es la que tengo. Es la con la que apareces. O sea... Alguien estuvo por aquí. Interesante. ¿Todos aparecerán donde mismo? ¿O cómo será? Un zombie. Un zombie, un zombie. Y por aquí unos zapatos de montaña. ¿Yo qué tengo? Me los quito. Me pongo estos. Perfecto. Vamos por aquí. Aquí no hay absolutamente nada. Oye, ¿qué es esto? Nada. Nada de nada. Ok, por aquí. Tampoco hay nada. Aparecimos en un lugar donde no hay loot. No, no encontramos nada. A ver. Por aquí. Nada más que aquí está el zombie. No tengo nada con qué pegarle. Un desmontador de llantas. Creo que es esto. Las ruedas del coche. ¿Nos la jugamos o qué? Mejor me doy la vueltota. Es que no quiero que me haga daño, la verdad. Hay una casa gigante ahí. Vamos a ver aquí el lugar este pequeño. A ver qué hay primero. No hay nada. Antes cuando empecé a jugar, había muchos bates. Muchos bates. No sé por qué había muchos bates. 20 y estos son son 20. No vale la pena cambiar. Aquí no hay nada. Oye, no aparece nada. ¿Será porque en serio apareció alguien aquí y ya se llevó todo? Aquí hay una casa roja gigante. Pero me da mucha curiosidad ir aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Esta cabañita. ¿Qué es esto? ¿Un cuchillo? Cuchillo de acero. Bueno, algo es algo, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Nada. Aquí adentro. Paquete de calor. Ok. Salimos. Vamos a esta casita. El zombie. No sé dónde está. Desapareció. Aquí no hay nada. Un casco. Y no hay nada. Perfecto. Continuamos. Sí pasó alguien por aquí, ¿eh? Sí pasó alguien por aquí. A ver, eso no lo encontramos. Ahí está el zombie. Aquí en esta casita. Un hornillo de gas. Salgo, salgo. Aquí no hay nada. Vamos a la siguiente casa. Alguien estuvo aquí. No sé hace cuánto. No sé cuánto lleva ese zombie muerto. Pero bueno, vamos a esta casa roja. Vamos a ver si encontramos algo. Pero es que están todas las puertas abiertas. Ahorita hay no sé cuánta gente ahí conectada. Pero como acaba de hacer wipe el servidor, no sé si está lleno. No hay nada. Pensé que había algo. Oh, shit. Oh. Shit. Pero acaba de aparecer este zombie, ¿no? Uno. Dos. Lo cortamos. Mucho zombie. Mucho zombie. Órale, órale. Tu casa. Ahí está. Humanidad afectada. Nos dan cinco puntos de héroe. No tiene nada. Ni el sombrero me puedo llevar. No. Pero ese zombie apareció de la nada porque no estaba ahí. Yo no lo había visto ahí. No sé si jugar en tercera persona o en primera persona. Aquí hay una mochila. Es escolar, pero algo es algo. Aquí vamos a la escuela. Aquí no hay nada. Continuamos. A ver, estamos aquí. Podemos bajar a la ciudad. Mira, aquí hay un supermercado. Aquí hay agua. Y hay muchos edificios. Seguimos el camino y nos damos por la derecha. Seguimos el camino y nos damos por la derecha. A ver si encontramos algo interesante en los otros lugares. Aquí, en este servidor, creo recordar. Bueno, no sé si en los oficiales o en los Vanilla, también tengas que descansar. A ver, espera. Por aquí tenía un marcador. ¿Cómo quito este marcador? Aquí está. Lo quitamos. Perfecto. Ese era cuando perdí mis cosas. Las dejé por ahí. A ver, por aquí no hay nada. Y como ya no es indispensable ese marcador, lo quitamos. Porque si no voy a querer ir. Mira, una gorra de béisbol. Qué facherito. Guapo. A ver, ¿qué hay por aquí? No hay nada. ¿Qué es esto? Una camiseta. Tiene 12 de espacio. Yo tengo 18. No me conviene cambiarla. Vamos para arriba. ¡Uh! Una escopeta. Sin balas, me imagino. Sin balas. Bueno. Algo es algo, ¿no? Eh... Oh, shit. Me voy a quitar la escopeta. Me pongo el cuchillo en el 3. ¿Onda protectora? Para proteger equipos sencillos. No tiene nada. No sé si llevarla. La verdad no... ¡Un cargador! ¿Tiene balas de cargador? Tiene cuatro balas. Ok. Vamos al huerto. A lo mejor hay comida. Un tomate. O... Galletas. Saladas, pero... Tiene algo. El zombie desapareció. Entramos aquí a la... Oye, llegamos muy rápido a la ciudad, ¿no? O chinga, yo estaba aquí. Digamos que llegamos muy rápido. Por aquí no hay nada. Vamos por aquí. No hay nada aquí. Nada. Ok. Entramos. Estoy humillando de hambre. No, no. Esto no era. Póntalas aquí. Ok. Comemos. ¿Qué es eso? Una boina. Nada más, ¿no? No, la gorra plana no me la voy a dar. Aquí no hay nada. En esta casa... Espera, en el carro. No hay nada en el carro. Casco de hockey. A ver. Bueno, nos va a proteger de golpes. Así que lo llevamos. Otra mochila. Pero esta es roja. ¿Y qué diseño tiene? Una catarina. Nos llevamos esa. ¡Otro cargador! Ok. Venimos. No hay nada. Una planta. Entramos aquí. No hay nada. ¿Qué es esto? Una rama. Que no sirve de nada. ¿El edificio grande sería bueno ir a entrar? Vamos. La verdad no perdemos nada. Necesitamos cosas. Necesitamos cosas. Ya nada más. El short tiene dos manos en las nalgas. ¡Oh! Esta mochila es mejor. 42 de espacio. Muy, muy bien. Mejor que la mochila de... Katarina. Aquí hay una fuente. No sé si puedo tomar agua ahí. No quiere nada. Escucho un zombie. ¿Esta agua estará limpia? ¿Qué? Oh, shit. Oh, shit. ¡Bárale, bárale! ¡Uf! Bueno. A ver. ¿Qué tiene? No tiene nada. ¡Tengo un corte! Ok. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Voy a curar. Tranquilidad. No hay nadie. Bien. Todo bien. Todo correcto. Vamos por el cuchillo. Aquí ya había entrado. Aquí entra otra vez. Vamos a... Es que este edificio es muy grande. No me da muchas ganas de estar aquí, la verdad. ¿Qué es esto? ¡Ah, tú! Bueno. Comida preparada. ¿Tengo un virus ya? ¿Por qué tengo un virus? ¿El zombie me pegó algo? Nada. ¿No dice qué virus tengo? No. Vamos por aquí. No hay nada. La verdad no quiero estar subiendo ya. Porque es que son muchos pisos, muchas puertas. Pero a lo mejor hay algo interesante. No se ve que haya algo interesante, la verdad. Último piso. Ya, si no hay nada aquí, ya. Ah, no sé. Aquí hay una puerta. Es decir, no hay ni puertas. A ver. En este edificio no creo que haya nada. No se ve algo interesante. No sé por qué tengo eso. ¿Estaban? ¿Podría las papas? No tengo idea. Ni vi cómo estaban las papas. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a ver aquí. Nada. Aquí. Pantalones. 20 de espacio. Y estos tienen 20 también, pero son mejores que tener unas manos en las nalgas. Perfecto. Aquí hay nada. Aquí hay un cubo. Ese virus no lo entiendo. No sé. No sé qué sea. ¿Qué es esto? No es nada. Nada de nada. ¿Qué? ¿Tampoco es esto? ¿Un bate? ¡Oh! ¡Un bate de reforzado! ¡Ok! Mejor que el cuchillo asqueroso que tengo. Nos ponemos el bate. Muy bien, muy bien. Ay, estaba comiendo, ¿no? Me tomo el sprite. Para estar todo en blanco. A ver, esto. Creo que ese es un... No sé cómo se llama. Pero es para dar luz, ¿no? Una varita brillante. Unos guantes. Bien. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Bueno, vámonos. Proseguimos. No sé si tomar agua de... De este pocito. No sé si estará limpia. Mejor no. Quisiera saber cómo curarme ese virus que tengo. Una pistola. ¡Una mini pistola! Son de las antiguas, no de las de bolsillo. La de Ringer. Nos ponemos el pasamontañas. Para dar miedo. Aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Un morral. 35. Bueno, tengo el 42. Entramos a... Al restaurante. A ver qué hay. No creo que encontraremos nada, la verdad. No. No hay nada. ¿Qué es esto? Un pañuelo. ¿Me vendrá mejor el pañuelo? Me tengo que quitar el pasamontañas, ¿no? Me quito el pasamontañas. Me pongo el pañuelo. ¿No se puede poner el pañuelo? Ah, es que va en la cabeza. Ok. Yo pensé que cubría la boca. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es ese virus? ¿Me está matando o qué? O sea, en todo rato vamos a escuchar el sonidito ese. De que se está quejando. No sé cómo curarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese virus? Tengo COVID. Ok, o sea, no, no entiendo. Ok, por aquí. Otro bate. Les digo que hay muchos bates. Vamos a esta casa. Aquí no hay un hospital. El hospital está acá. En Oceanville. Tendrá que darme la vuelta para atrás. Ahorita me doy la vuelta. Simplemente vamos a entrar a esta casa. A ver qué hay. A lo mejor no hay nada. ¿Cómo una sudera? Tiene 20 de espacio. Dos más de lo que tenía. Aquí hay una puerta. Patata pelada. Y una chaqueta de chándal. Y una chaqueta de chándal de 20. Pues me va mejor con esta, ¿no? ¿Lo siento yo? ¿Esta patata está dañada? ¿Dónde está? ¿Y la patata? Sí, la agarré, ¿no? Ah, estará aquí, ¿no? Sí. Está podrida. Pues fuera. Tengo una manzana. Voy a comer la manzana. Nos comemos la manzana. Mira, ya mataron a alguien. Con una pala. Mataron a alguien con... ¡Ay, cabrón! Órale, papi. Órale. Los mataba más rápido con el cuchillo, ¿no? Siento yo. No tiene nada. Aquí no quiero encontrar nada. What the fuck? Presionan muchos zombies de la nada. O sea... ¿Qué onda? Vámonos. Para atrás, ¿era, no? Creo que tengo que darme toda la vueltota. ¿No me puedo cruzar por aquí? ¿Por el cementerio? Si me cruzo por el cementerio, creo que puedo llegar. Creo que puedo llegar. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Sin comentarios. ¿Qué hay aquí? Abrigo de marinero. De 30. Pues es mejor del que tengo. No es bonito estéticamente, pero es mejor. Si me está pasando algo muy... Ok. Una brújula. Otro cargador. Ya tengo tres cargadores del... De la misma arma. Desde una pistola, creo recordar. Un sombrero. Nos llevamos el sombrero, ¿no? Siento yo que... Está mejor. O sea, es para... No. No está mejor, la verdad. Me arrepiento de la decisión que he tomado. Eh... Vámonos. Derecho. Ok. Una puente. Gafas. Otro sprite. ¿Una cinta? ¿Está bullada la cinta? O a lo mejor es estética. Por aquí... Una mochila. Sangori. Me la como. Esta es la iglesia. No estoy seguro si entrar a la iglesia. No sé. Ni se puede entrar. ¿Para qué me molesto? Ok. ¡Madre mía! ¡Qué mochilón! ¡80 de espacio la mochila esta! ¡80 de espacio! ¡Órale! ¡Mira la mochilota! ¡Madre mía! El doble de lo que tenía mi mochila. Entramos aquí. El problema... Es de que... Tengo un virus. Tengo un virus. Si me muero... Tendré que... Regresar por esta mochila. O sea, tendré que regresar por mi cuerpo. Y podré regresar por mi cuerpo. Ni idea. No tengo idea. Vamos a comer. Aquí estaba la mochila. Tendré que cruzar toda esta montaña. Para llegar a la ciudad. Así que... Vamos a ver. Sí. Tengo que cruzarla. Vamos a ver qué nos espera. Después de cruzar esta montaña. Vamos a ver si podemos sobrevivir con este virus. Tengo una mochilota gigante. Tengo un bate. Una escopeta. Sin balas. Y chicos. Vamos a ver qué nos espera. En esta aventura. En el siguiente capítulo. No olviden suscribirse al canal. Si no lo están. Y nos vemos en el siguiente. Que lo voy a grabar enseguida. Así que chicos. Un saludo. Cuídense. Chau.